Hola, aquí les dejo un tutorial de un software educativo especialmente para niños de preescolar. El programa se llama TodoDora. Para ingresar a esta página te vas a tu navegador y escribes el url www.tododora.com Enseguida te muestra el menú principal donde encontraremos diversos juegos con diferentes retos con el fin de que el niño pueda desarrollar o complementar su aprendizaje tanto educativo como social. Una de las desventajas de este es que está en inglés y no cuenta con traductor propio. Asimismo no contiene instrucciones para los juegos. Todo esto nos lleva a las ventajas porque al estar en inglés incita al niño a querer aprender el idioma para poder resolver los problemas que este le presente. También el no contener instrucciones ayuda al niño a desarrollar su capacidad de razonamiento. Cuenta con diversas secciones de aprendizaje, que son estas, que viene aventura, aprender, vestir, buscar, memoria, colorear, rompecabezas, entre otras. Otra ventaja es que al seleccionar un juego abre otra ventana para no perder el menú principal al cerrar la ventana. Esto también es para no desesperar al niño al querer regresar al menú principal. Bueno, me despido con el fin de que este tutorial sea de su agrado y utilidad.